El artista elegido para representar la marca fue el Gaúcho da Frontera, quien también se hizo presente en esta fiesta de inauguración del Atacadaso Cuaraí. Esta casa maravillosa que está siendo Bagé, Livramento y hoy Cuaraí. Y para nosotros es una inmensa alegría poder estar con los bolicheiros, con los comerciantes de la región, haciendo también nuestra parte a través de la cultura. Y ser elegido el artista para representar la marca, ¿no? Pues sí, es una satisfacción muy grande, tanto aquí en Brasil, como en Uruguay también. Entonces, para nosotros es una alegría muy grande y una responsabilidad muy grande, que a gente encuentra fotos ahí que tienen 30, 40 años de estrada. Es maravilloso. Realmente hablábamos con el prefecto, ¿no? Este concepto de comercio que tiene la frontera de poder consolidar. Y bueno, vos siendo un artista referente también, de alguna manera aportando, ¿no? Para que todo esto suceda. Claro que sí. Sí, y vos sabés que a lo largo y a lo ancho, como se dice en español, nosotros ya tenemos más de 10 músicas, 12, 15 tal vez, en español, que mi madre escribía, yo escribo también, ¿no? Y entonces, a través de los años, para nosotros es una alegría muy grande, una responsabilidad muy grande, de poder llevar nuestro idioma, nuestra... A nuestra manera, nuestra creación, nuestra filiación, la región de la frontera. Y eso marca mucho. Aquí en la entrada, había una señora de Montevideo, que vino, ella es familiar de aquí, de Artigas. Y vino de Montevideo para sacar fotos con nosotros, charlar un poco y saber alguna cosa. Entonces, para nosotros es una alegría muy grande y, lógicamente, para los intendentes, los prefeitos de la región, es muy importante para el comercio también, es una cosa bonita que nos hace tener crédito en la cultura regional de América Latina.